Hola que tal guapos y guapas de Roblox, no se como empezar este video, me trae muchisima nostalgia venir de vuelta a revisar esta parte Que como pueden ver nada mas dice Sonic's Play y aca abajito tenemos simplemente la fecha en que se creó el juego Que fue cuando yo me uní a Roblox, yo me uní a Roblox el 3 de octubre del 2012 Osea que yo llevo jugando Roblox desde el 2012 en esta cuenta que por lo cierto ya esta baneada Osea no por lo cierto, por cierto mi cuenta ya esta baneada chicos, voy a intentar no gritar en este video porque es muy tarde Pero simplemente esta cuenta ya no existe, me llamo Sonic y esta baneada Es por esto que en esta cuenta ya me llamo Sonic 2, porque se me baneo esta cuenta entonces me puse un 2 y es todo Y hola que tal amigos de Youtube, como están, espero que estén teniendo un excelente día Algo así dije no me acuerdo, pero ese fue mi primer video en Youtube, déjenme se los pongo Estamos sacando mi primer video de Youtube que se llama como hacer tu propio juego fácil Este video lo subí yo a Youtube hace aproximadamente 10 meses Y la verdad es que gracias a este video yo tengo este canal ahorita, este canal verificado con casi 300 mil suscriptores Gracias a este video que llego casi 400 mil reproducciones, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron Gracias a esto chicos yo estoy subiendo videos el día de hoy, porque yo subí el video para ayudar a muchísima gente Y la verdad es que si le ayudó a muchísima gente, estoy muy feliz de eso, ese era mi propósito Y yo no pensé que iba a tener tantas reproducciones, osea obviamente yo pensé que este video le iban a ver 200 personas No 400 mil y es por eso que no le metí tantas ganas o edición Pero quiero que escuchen mi voz de rata No sé que me pasó, quiero que escuchen mi voz de rata Para diseñarlo, en mi perfil pueden ver que tengo mi descripción, mi ropa, mis amigos, etc Vamos a ver algo acá a la derecha arriba que tengo 11 Robux Y mi nombre viejito era DarkNinja730 Si venimos a mi perfil podemos ver que yo antes me llamaba DarkNinja730 Estoy utilizando el mismo perfil que cuando yo empecé a hacer videos Tengo 45 mil seguidores, pero en mi video tenía 200 seguidores Y tenía 60 amigos y yo estaba siguiendo casi 300 personas Miren la diferencia chicos, ahora solo tengo un amigo para hacerle igualdad Ya no voy a aceptar a nadie y solamente sigo a una persona Me sigo a mi mismo chicos, ya nadie me puede seguir porque estoy baneado Si me quito el follow ya nunca voy a poder seguirme a mi mismo por lo cual no lo voy a hacer Una cosa que si me sacó de onda chicos, que me hizo enojar bastante Fue que mucha gente se molestó o se puso incómoda Porque yo en mi video que yo subí Dije que quizás yo era el primer youtuber o el primer jugador de Roblox de México Me refería que en habla hispana yo soy de los primeros jugadores de Roblox Como saben yo me uní en 2012 Creo que de la gente de habla hispana que se unió Roblox en el 2012 O antes del 2012 estamos contados Somos menos de 100 personas me imagino yo Entonces yo dije probablemente estoy en el top 10 de gente de México O sea exactamente de México en el top 10 que juega Roblox Si ustedes conocen a una persona que lleva jugando Roblox antes del 2012 Etiquétanla acá abajo o simplemente menciónenla Y yo voy a ir a contactar a esa persona para ver si es cierto Y nada más para saber quien se unió antes que yo Porque ustedes me dicen que no, que yo no soy de los primeros Entonces quiero ver quien es primero que yo Según yo soy de los youtubers más grandes De los más veteranos Yo no me he unido en 2016 como muchos otros youtubers Pero sin embargo tengo mucha experiencia en el juego Así que en este día de hoy te voy a enseñar como construir Creo que ya alargué mucho el video Nos vemos después de la intro para enseñarte como construir Ya actualizado para responder todas sus preguntas Nos vemos después de la intro chicos Bienvenidos de vuelta guapos Como yo les dije la verdad es que no quiero gritar en este video mucho Quiero hablar más que nada seriamente con ustedes Y mostrarles como se construye Va a ser un video muy serio Quiero hacer videos de este tipo ya calmado Porque la gente se enoja si grito Y me dice que les gusta mi voz Pero no les gusta si grito Entonces en este caso no voy a estar gritando Voy a intentar hablar lo más calmado que yo pueda E intentar explicarles como construir El paso número uno para crear tu propio juego en Roblox Va a ser Ok golpeé el escritorio Va a ser pegarle No no pegarle Hacerle un clic izquierdo A la pestaña de develop Que va a estar aquí cuando te vas a roblox.com Dice develop El paso número uno para crear tu propio juego en Roblox Va a ser venirte a la pestaña que dice develop Traducido a español significa desarrollar El desarrollo de tu juego Entonces hacemos clic izquierdo Obviamente no se puede hacer esta construcción en móvil Esa pregunta me la hicieron mucho en mi primer video No se puede construir en móvil No existe Roblox Studio móvil Porque sería súper difícil construir Y además que ocupas una buena PC Bueno no ocupas una buena PC Sino que son muchas cosas para que quepa todo En una simple pantallita chiquita Así que chicos solamente va a ser para PC También funciona para Mac Que son dispositivos de Apple etcétera chicos Pero si puedes construir Así que hazle clic en develop En desarrollar Ya que hiciste eso Lo que te va a hacer Esto va a traer esta pestaña Te vienes a la parte de places Y le vas a dar a crear nuevo place Le puedes poner el nombre que a ti se te antoje Lo que se te venga a la mente Lo que tienen que escoger Es lo siguiente chicos Si tu tienes en mente Lo que quieres construir Vendría siendo un hobby Si tu quieres construir una ciudad Cualquier cosa que tengas en mente Lo puedes hacer aquí Así que lo que haremos nosotros Va a ser escoger uno Por ejemplo Vamos a escoger este que se llama Line Runner Que es como que para correr en línea Nada más es un juego Como un tipo Maze Runner O algo así por el estilo chicos En esos juegos No se si lo recuerdan Que simplemente vas corriendo derecho Esquivando cosas Yendo a la izquierda y a la derecha etcétera Hacemos clic izquierdo en cualquiera de estos Les recomiendo este O simplemente esta base Para empezar desde cero Luego se van a ir a ajustes básicos Aquí les voy a poner un poquito de zoom Ajustes básicos Van a escoger simplemente Lo que vendría siendo El nombre de su place Le vamos a poner en este caso Un nombre muy chido Ya que tengas tu nombre super guapo Lo que tienes que hacer Es escoger una descripción Lo que vamos a escoger En esta descripción Va a ser algo muy chulo No se que le quieran poner de descripción Que tengan su descripción chicos Vamos a bajar la parte de género Escogemos que género Encaja con tu juego Si es de correr Le vamos a poner simplemente Algo que sea parecido como deportes Vamos a avanzar a la penúltima pestaña Que se llama access Acceso Aquí les voy a explicar mejor chicos Porque yo mire mi video Y la verdad es que no me supe explicar Vamos a escoger para que dispositivos Se pueden jugar este juego Tu quieres que se juegue este juego En computadoras Telefonos Y tablets Si vas a escoger consola Se va a poder jugar En Xbox One Simplemente Simplemente la consola de Xbox One Xbox One Como le quieran decir En esta consola se va a jugar Para que se pueda jugar No tiene que tener ni violencia Ni palabras fuertes Ni nada que sea de apostar Esto es lo que les quiero decir Ni siquiera drogas chicos Asi que denle a aceptar Si es que no incluye nada de eso Acá bajito chicos Van a escoger Cuantos jugadores Deben de haber por juego Tu escoges el limite Vamos a poner que sea este juego De 8 personas Y que pues Máximo se puedan unir 8 Pues obviamente Vamos a bajar aquí chicos Y si es que tu quieres vender VIP servers Osea servidores VIP Lo que tienes que hacer Es ponerle un precio No se Mínimo Dice aquí que 70 Robux Puedes deshabilitarlo O puedes deshabilitarlo En este caso Yo lo voy a deshabilitar Porque este juego Lo voy a tener deshabilitado Al igual que Puedes hacer que tu juego Simplemente lo puedan jugar Gente que tenga Builders Club Builders Club Es la membresía de Roblox En la cual tu puedes Pues simplemente Como que pagar mensualmente Por esa membresía Y te deja vender ropa Te deja crear grupos Te deja vender ropa En tu grupo Te deja hacer muchísimas cosas Y también te pone Un casquito azul Como el mío En mi perfil Ya que tengas todo esto Chicos Tu eres el que escoge Si quieres ponerlo o no Avanzamos ya A la última pestaña Para acabar con la creación Del juego Lo que escogeremos Va a ser lo siguiente Escogemos que tipo de gear Quieres que aparezca En tu juego Osea que tipo de Accesorios Quieres que la gente Meta al juego Por ejemplo Pueden meter armas De cuerpo a cuerpo Etc Yo no voy a habilitar nada Para que no salga Un desastre en mi juego Acá abajito Escogemos otros permisos Hay un tipo de chat Hay clásico Y hay ambos Entonces hay clásico Burbuja Y ambos Me equivoqué Escoges el que mejor Encaje contigo Clásico es que aparezca Aquí al lado izquierdo A todo el chat Que tu puedas guardarlo Burbuja es que cuando hables Aparezca arriba de ti Una burbuja Y ambos es que cuando tu escribas Aparezca en arriba de tu cabeza Y que también aparezca El lado izquierdo Entonces yo escogeré ambos Porque ambos Es mi favorito Y vamos a poner acá abajito Que si quieres ser Copy locked El place Copy locked Significa simplemente Que si quieres que esté Bloqueado Para que nadie pueda robarte Tu juego O sea que nadie pueda Descargar el juego Si le pones que no está Copy locked Si le pones copy locked Desactivado Lo que va a hacer es que Cuando Lo que va a hacer es que Cuando alguien venga a tu juego Le de un click Y que diga editar O sea que todo el mundo Puede descargar tu mapa Lo vamos a poner copy locked Por el propósito del video Y por último No habiliten esto Simplemente es como para Cambiar la apariencia De tu personaje Esto chicos Ya tenemos Como vendría siendo El tipo de juego Escogimos el nombre El acceso Y por último Escogimos el chat Es todo Le vamos a dar al botón verde Que dice crear lugar Y ya va a ser todo chicos En caso de que tu juego Ya esté aquí Lo que tienes que hacer Es simplemente darle a games Y ya que le des a games Tienes que asegurarte Que el juego esté activo Es una cosa que olvidé Mencionar en aquel video Le vas a dar activo Y vas a activar tu juego Yo tengo builders club Por lo cual puedo tener Activados muchísimos juegos Si tu no tienes builders club No te va a dejar chicos Pero es todo Le vamos a dar a editar En este caso Si no te aparece la opción De editar Lo que puedes hacer Es abrir simplemente Roblox Studio Para enseñarles más Vamos a ver pues Mi fondo muy guapo Gracias a un suscriptor Que me hizo esto Muy guapo La verdad gracias Vamos a abrir Roblox Studio Debería estar en tu escritorio En caso de que no esté Simplemente escribe Estudio Y te debería aparecer También aquí chicos Ya que tengas Roblox Studio abierto Pues simplemente Vamos a seguir construyendo Vale Lo que pueden hacer chicos Es aquí a la derecha Tienen que iniciar sesión Obviamente Yo estoy iniciado sesión Para mostrarles Como se hace Voy a cerrar sesión Y le vamos a dar aquí A iniciar sesión Vale Ya ha escrito Mi usuario y contraseña Le haz al botón De iniciar sesión Y ya chicos Aquí dice Bienvenido Sonic Estás iniciado sesión Vamos a escoger Aquí abajo chicos Lo que les dije antes Games Y aquí me aparece Wombat Run O sea Yo soy súper guapo Y me está apareciendo aquí Ya desde una vez Por lo cual Vamos a cerrar esta pestaña Y también A ustedes por lo regular Se debería ver algo así Vale Lo que yo quiero hacer Es lo siguiente Les quiero mostrar Les quiero mostrar chicos Como es que se empieza A construir Algo muy guapo Primero que nada Miren alrededor Todo lo que tenemos Vale No sé ni siquiera Donde se comienza a correr No tengo ni la menor idea De cómo se juega esto Pero bueno Nada más chicos Como les dije Vamos a empezar a construir Otra cosa Al lado de esto No sé qué vamos a construir Pero bueno Les voy a explicar Todo chicos Súper súper sencillo Desde cómo crear un juego Súper rápido Y muy fácil Voy a explicar lo mejor que pueda Así que te recomiendo Que darte todo el video Para que entiendas Y que hagas tu juego A mí me gustaría Que la comunidad de juegos De Roblox español Siga creciendo Así que bueno Vamos a seguir construyendo chicos La pestaña de Home Te permite seleccionar Entre Select Que es simplemente Para que selecciones cosas De mover Para que cuando tú selecciones algo Te permita moverlo Hacia un eje El que tú quieras X o Y Te deja moverlo A la izquierda o derecha Arriba o abajo Etcétera Etcétera Ya que tengas eso También te deja escoger Escala El cual te permite Pues cambiar El tamaño De cualquier objeto Vale Te deja cambiar Las dimensiones De un objeto Miren nada más Miren nada más Control Z Para deshacer Cualquier cambio Que hayas hecho Que no te guste Control Z Control más X Para borrar cualquier cosa Si lo borraste por accidente Control Z Y también te deja escoger Rotar Rotar te deja moverlo Pues en muchos ejes También Y al igual Izquierda y derecha Arriba o para abajo Cualquier cosa chicos Como les dije Te deja mover esto Por lo cual Está muy bueno Para hacer rotaciones Miren nada más El eje antes de hacerlo El rojo es para La izquierda y derecha Etcétera Etcétera Y bueno Ya para no meternos Tantos en detalles También te deja escoger Collisions Joins Etcétera Colisiones Pues vendría siendo Habilitar o deshabilitarlo Simplemente es para Si quieres que cualquier persona Traspase la moneda O no O cualquier objeto en sí No es solo esto También te deja abrir El Toolbox Que es donde tú buscas Cualquier cosa Por ejemplo Para propósito del video Voy a escoger Nada más un zombie Si tú buscas la palabra Zombie Te debería aparecer Los modelos más usados Tú escoges Como quieres que sea De relevancia Más tomados Favoritos Actualizados Y por calificaciones ¿Vale? Control Z Para desaparecer el zombie O sea para deshacer Puedes buscar lo que se te antoje Puedes buscar un carro Y empezar a aparecerlo Miren un Lamborghini Muy guapo el Lamborghini No sé por qué hablas así Pero muy guapo el Lamborghini Chicos La verdad es que no lo había visto Lo voy a dejar ahí nada más Por el propósito del juego Y bueno Ya puedes cerrar el Toolbox Puedes aparecer una parte chicos Les voy a enseñar a construir Desde este punto Así que empieza a poner atención Puedes escoger cualquier parte chicos Desde un bloque Una esfera Una esquina O un cilindro Yo por este caso Voy a aparecer un bloque Y por lo regular Este bloque Se puede mover Si tú lo pareces Y por ejemplo Escogemos escala Lo hacemos crecer Si yo lo pongo Este bloque se va a caer Si yo lo toco Así que si no quieres Que este bloque se mueva Quieres que este bloque sea duro Y que nadie lo pueda tumbar Escoge la opción de Anchor Anchor significa Anchor No sé cómo se diga esta palabra bien Pero Anchor Es en español Creo que es ancla Tienes que escogerlo Y ya nadie lo va a tumbar Es una ancla chicos Es todo Ya nadie puede tumbarlo Así que cada vez que tú pongas un bloque Pone la ancla Y ya nadie va a poder tumbarlo Vale Control X para borrarlo Y también algo muy chulo Pueden cambiar En esta pestaña de Home Pueden hacer muchísimas cosas Me da mucha risa Porque puedes cambiar el material Puedes escoger Desde que sea esto algo de hielo Hasta que esto sea algo de neón Si pones algo de neón La verdad es que queda súper chulo chicos Ahí me encanta Cómo se ve el neón Así que recuerda Pon una parte Y cambia el material aquí A neón Se ve súper guapo También puedes cambiar El color del neón Por ejemplo Escogemos un color negro Y pues el neón negro Hay neón de todo tipo de colores Le podemos poner un neón azul Y no sé Nada más Como les guste más a ustedes Los voy a dejar así Por el propósito del video Nada más En la parte de Home También te permite generar terreno Así que podemos generar Simplemente algo como Podemos poner agua Aquí Que es algo que nunca Les mostré A mí no me gusta mucho La opción de generar Así que escogemos La opción de Add Que es agregar Y podemos escoger Qué tipo de forma El tamaño Por ejemplo Lo más grande posible Qué tan grande va a ser Y también Podemos escoger Que sea un cubo Así que si escogemos Que sea agua Y le hacemos click Como pueden ver Acabamos de aparecer agua Esto es algo Que no mostré En el video anterior Chicos Y que les quería mostrar Cómo poner agua En su juego Podemos agregar Grass Que vendría siendo Simplemente grasa O tierra Podemos agregar Arena Y podemos agregar Muchísimas cosas Sigan viendo Los materiales Si cerramos esto Nos podemos cambiar De pestaña A simplemente Crecer Crecer es lo mismo Puedes hacer algo Más grande Y si escogemos Eroder Que vendría siendo Borrarlo Se hace más pequeño No quiero meter Mucho detalle En eso Y es todo Algo de suave Es simplemente Para suavizar Todo esto Se caen mucho Los FPS Así que no lo voy a hacer Si nos vinimos A la pestaña De modelos Es lo mismo Chicos Te permite hacer Colisiones Te permite Hacer lock Puedes desbloquear Todo chicos Si desbloqueas Todo chicos Si le pones La opción De block Pues puedes empezar A bloquear Todos para que No selecciones Por accidente Esa parte Ya no puedo Seleccionar la base Y también puedes hacer Como que Por ejemplo Cuando yo escoja algo Chicos Puedes escoger Que tanto se puede mover Lo que yo recomiendo Es esto chicos Si tú tienes un bloque Y te gustaría Moverlo De izquierda a derecha No mucho Nada más moverlo Poquito Puedes bajarle los stats Que es como No sé como decirlo En español esa palabra Pero miren Como se empieza a mover De entre más Miren Se empieza a mover mucho Y si yo pongo Un número Como por ejemplo Cuatro Se va a empezar A mover bastante Miren Pero si yo le bajo A esto Lo más bajo posible A cero veinte Se va a empezar A mover de poquito En poquito Miren nada más Es para una construcción Muchísimo más suave Y queda muchísimo mejor ¿Vale? También podemos hacer Algo muy guapo Que también expliqué En el otro video Y a mucha gente No le sale Vamos a cambiar El material A lo que vendría Siendo plástico Y le vamos a poner Un color blanco ¿Vale? Para que ustedes puedan ver Como es que se construye esto Le vamos a poner color blanco No sé por qué Pero no se escoge el color blanco ¿Vale? Vamos a escoger como siempre Esto Y escogemos el ancla Le cambiamos el tamaño Un poquito grande Vamos a construir Una casa ¿Vale? Vamos a hacer una puerta Para hacer una puerta Muy fácil Sin utilizar muchos bloques Vamos a poner La puerta aquí Aquí abajito Escogemos la puerta Y la vamos a hacer crecer ¿Vale? Simplemente utilizando Un bloque Vamos a hacer una puerta Así que vamos a hacer Que se traspase esto Vamos a hacer esto Así Y para que sus bloques Traspasen otro bloque Seleccionen Colisiones Chicos Si no lo tienen seleccionado No van a poder traspasar Miren Si yo no escojo colisión No me deja traspasar Pero si escojo la opción De colisiones Que ya no esté Ya puedo traspasarlo ¿Vale? O sea que ya saben Como es que yo llegue A este método Y bueno Vamos a escoger Una puerta Una puerta muy grande Por cierto Como un garaje Lo que haremos es lo siguiente Si quieren que por adentro Sea color negro Pues escogemos un color Por ejemplo negro Y le vamos a dar aquí Vamos a escoger La opción del lado derecho Que dice Negate Que significa negar Y ya que tengan Esta opción de negar Vamos a hacer Vamos a presionar Nuestro teclado control Escogemos la segunda parte Y le vamos a dar A unión Ya que hagan la unión Se hace un corte perfecto Y por adentro Queda un color negro Ya vieron que acabo De hacer una puerta Y está súper guapo Esa forma de construir Es una de mis favoritas Hay un corte perfecto Chicos Y a mi me gusta Bastante como es que quedó También podemos escoger La superficie De cualquier de estos Recuerden Cada vez que pongan Un bloque Por cierto Ponerle anchor Ponerle anchor Como les dije Que significa simplemente Anclar Y bueno Vamos a poner Lo que les dije Desde hace mucho La superficie Pueden hacer todo suave La opción de arriba Suave Vamos a escoger esto Subirlo Y escoger que también sea suave Superficie suave O cualquier otra cosa Que ustedes quieran Pero por lo regular Es smooth Suave chicos Y ya tenemos Toda nuestra base perfecta Y es todo Y acabamos con esta pestaña Chicos También podemos agregar efectos Que también lo expliqué En mi último video O sea en mi primer video De YouTube Expliqué que se pueden hacer Efectos Como por ejemplo Ponerle fuego A un bloque Puedes ponerle también Un efecto de luz Y que por cierto chicos También se puede agregar Más luz Ahorita les voy a enseñar Cómo modificarlo Le puedes agregar humo Como pueden ver Que están saliendo Muchísimo humo Esto sirve por si quieres Hacer un juego de DJ Puedes poner muchísimo humo Y es todo Puedes hacer una parte de neón También puedes hacerle Trail Que significa Como que Si lo mueves Creo que te sigue Si te sigue Si lo mueves Trail significa Como que Un seguimiento No sé cómo decirlo Mucho en español Tampoco Y escogemos también Sparkles Que son brillos Escogemos también Otra opción Que es de luces Que invita partículas Etcétera chicos Hay un bloque Que tiene muchísimos efectos Mírenlo Y también nos está siguiendo Vale No Trail significa trazo Ya supe la palabra En español Vale No tuve que traducirla Así mucho Así que Nos vamos a terreno Lo de terreno Ya lo expliqué en otra parte Y la sección de test Te permite probarlo Vale Tú decides si quieres Probarlo Correr el juego O hacer otra cosa Vale Correr scripts No me voy a meter En temas de scripts Si quieren Busquenlo en YouTube Script Escoges cuántos test Quiere que haya Por lo regular Escoge uno Y un servidor local Si construyes en equipo Te va a permitir Construir el local Entre amigos La sección de view Es la más importante Chicos Les juro que esta parte Está muy guapa La verdad Así que simplemente Aquí les voy a enseñar Cómo abrir a la derecha Algo que te permite Ver las propiedades De las cosas Si te vienes a la sección De view Puedes hacer clic izquierdo En explorer Que es simplemente El explorador Y propiedades Seleccionen estos dos Siempres Si tú quieres aparecer Algo creado por otros Jugadores de roblox Selecciona toolbox Y aquí te aparecen Modelos creados Por otros jugadores Te aparecen Aquí también Las calcamonías O como les quería decir Fotos creadas Por otros jugadores Yo puedo poner algo Como no sé Busco patricio Y me va a aparecer Una foto de patricio La podemos poner aquí Como pueden ver Por temas de copyright La voy a borrar No sé si me den copyright Por eso Pero bueno La voy a borrar También puedes ver Mesh Mesh Significa como que Nada más Si yo agarro un bloque X como este Y yo le pego Y yo le pego Este mesh De pikachu Es simplemente Un trazo De pikachu Alguien hizo esto Con un solo bloque Y está tremendo Muy guapo Y nos venimos Más abajo También hay audios Que puedes pegar Puedes hacer cualquier otra cosa Puedes coger tus modelos Y tus audios Que tú creaste Yo he creado Mis imágenes Y mis modelos El modelo que yo creé Fue simplemente No sé He creado este lobby Este lobby Yo lo hice Para mostrar mis habilidades De construcción Hace bastante tiempo ya Y la verdad es que lo tomaron Casi 50 mil personas Gracias la verdad Y bueno chicos Nada más es eso Ya para los plugins No me voy a meter en este tema El día de hoy chicos Es todo Ya les mostré Cómo construir Y la verdad es que Me quedó muy guapo Voy a construir No voy a construir Nada de pruebas Simplemente le vamos a dar a test Para ver Cómo es que está este juego Vale Le puedes dar a test Y puedes probar tu creación Chicos Esta creación que tanto te va a gustar Les aseguro que Roblox va a crecer bastante Si es que empezamos a hacerlo Entre nosotros Una mejor comunidad Yo les agradezco bastante A todos los youtubers de Roblox Que están intentando ser algo Bueno por esta comunidad Yo los amo a todos chicos Y Ok Ya se empezó a correr el juego Pensé que no iba a servir Pero bueno Presiona espacio Para empezar LOL La verdad es que está muy guapo Vale No me imaginaba Que este juego fuera tan chido LOL Ok Tenía que saltar por aquí Este juego está bastante guapo No me imaginé que fuera así Les juro que No, no, no No quiero morir chicos Porque estoy Probando el juego apenas Y ya está chicos Gracias por ver el video de hoy Espero que les haya ayudado Me acabo de saltar un zombie Recuerden que si quieren ver más videos De este tipo Construyendo Y haciendo videos Que ayuden a la comunidad Nada más Tienes que dejar tu me gusta En este video Igualmente para que yo siga Mejorando cada día Les agradezco bastante Por todo el apoyo Por todo el apoyo Que me dieron Desde mi primer video Gracias a este video Yo he crecido en YouTube Somos casi 300 mil suscriptores Así que suscríbete Si eres nuevo en el canal Y nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba esto Y hasta luego Adiós guapos En caso de que yo ponga Una animación en el fondo Le voy a dejar el link Aquí abajo en la descripción Puedes checar el link Estoy hablando muy rápido Yo lo sé Pero es que tengo mucho calor Y bueno Gracias por ver el video Quedarse hasta el final Se los agradezco De todo corazón Que se hayan quedado hasta el final La verdad Los amo mucho Y hasta luego guapos Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba esto Y bueno Gracias por verlo guapo Te veo hasta luego Adiós